Santa María de la Esperanza En este lugar es donde está Ciudad de hacer la misa Y aquí no descanse su alma Ahí va un pobleto Padre de la Iglesia La novia de Don Julián Hombre de mucho dinero Acostumbrado a mandar Ella salió de girar Y lo pensaba matar Un día que no estaba el perro Llego buscando al rival Y de ver que estaba dormido Ya no volve a despertar En esto se oye un áudido Cuentando un perro del mar Pero el reembre ha decidido Le dio muerte a Don Julián Allí quedaron los cuerpos Conquita no fue a llorar Corta las flores más lindas Como pasaron al mar Y la llevaste a la tumba Del Panteón Municipal Allí está ya un perro Sin comer, sin dormir Un momento rumbo en la celebración Un lado caminamos Por el desierto bajo el sol No podemos avanzar Sin la ayuda del Señor Juntos como hermanos Miembros de la iglesia Para que pueda volver La patria donde no hay muerte Y donde el gozo Permanece para siempre Buenas tardes hermanos y hermanas Vamos a celebrar Vamos a celebrar Santa Misa Con el alma Quien fuera Papá Abuelo Amigo Hermano Cristo Jesús Iván Con el cambio No, no, no Ah, eso es Y como iglesia Como papá Como hijo Como hermano Como vecino Como compañero En trabajo Especialmente Con los enfermos Con los que asustan Los que no tienen que comer Este mes de agosto Donde recordamos Salve el Gustavo Pero algunos lamentablemente Se acuerdan que la patria es pobre El pobre todo el año Hay todo el año Que muchas personas Mueren de adentrín Por eso es una avisa Que tuvo Hermano Iván Del cambio Que vivan Bastante años Por eso no tiene La familia Tu esposa Que ya partió Y el del lado Por eso siguiendo Ese buen ejemplo A usted pedido Para unidad La familia Y para que nosotros Seamos Májelosos Los que sufren Májel Todo el mundo Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Gracias a ustedes Hermanos Que he educado Mucho de pensamiento Palabra O previsión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre dice A los ángeles A los santos Que ustedes Hermanos Quieren ser Con mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga Al dar hoy Que arrosa Sepultura Tu hijo Y va en el cambio Que pedido Que sea contado Entre tus Elegidos Para que Liberado De la corrupción De la muerte Le concedas Estar En tu presencia El día De la resurrección Por nuestro Señor Jesucristo Tu hijo Que vive Reina contigo En la unidad De los santos De Dios Con los siglos Siglos Amén Caminamos en termos Guiados por la fe Y esta es nuestra confianza Que preferimos Desterrarnos en el cuerpo Y vivir junto al Señor Por lo cual El despierto O empatia Nos esforzamos En agradarlo Porque todos Tendremos Que compadecer Ante el tribunal De Cristo Para recibir Pregos o castigo Por lo que Habíamos hecho En esta vida Palabra de Dios Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Juan En aquel tiempo Dice Jesús A la gente Todo el que Todo aquel Que el Padre De la estrella Se acercará a mí Y al que se acerque A mí No lo rechazaré Porque yo No he bajado Del cielo Para hacer Mi voluntad Sino la voluntad Del que me envió Y su voluntad Es El trabajo Abuelo Hermano Vecino Tío Tío Amigo Compadre Se nota Que lo querían Porque Se ve Alta Flore Y cuando Estás enfermo Tu alta Flore ¿Qué es lo cuidado? Después Me dice un poco Allá Qué bueno Y eso es lo que Nosotros Tenemos que imitar Porque La plata El horno Lo vamos a llevar ¿Qué nos llevamos Nosotros? Los buenos ¿Cierto? Las obras Que era simpático Como era persona Eso nos llevaba Por eso Jesús dice Relate aquí La batirita San Juan Yo No he venido A hacer la voluntad Ni hacer la De mi paz A querer En Dios Y aquel Que se alimenta Con la palabra De Dios Siempre Hace la persona De gracia De gracia La alegría A veces En los comentarios No van a rebotar Si no A alegría Siempre lo bueno Estás preocupado Es el amor Y de Dios Y a eso Estamos llamando A todos nosotros A evitar Los buenos ejemplos A dejar La apertura De la edad De nuestros Amigos Y parientes También enfermos Tan pobres Como ayer Una familia Está bien Y yo Pasé De pasar Está llena De De todos Los parientes Está bien Y como dicen A las mujeres Tienen el don De la palabra Que es querido El hermano Y el puñón Que no sigo Padre Que está bien Pero espero Que el día Que esté pobre Estos todos A la iglesia Y le dije ¿Cómo haces así? Dijo así Porque el día De ahí Dijo Tenía todo Dijo Bueno El día domingo A todos invitados A condenas A pasarlo bien Quedó Cerro Pobre Todo se fue Con los amigos Dijo La única La vieja Como hermano Estar siempre Unidos En las buenas Y en las malas Como es Nuestro Padre Dios No sacrificar Sino Ayudar Ayudar Con amor Y con caridad En que cuento Pero hay que pedir Siempre a Dios Que nos dé Esa capacidad A por decir Que Dios En la gloria Proctúe los siglos Amén De pie hermanos Vamos a orar A nuestro Padre Dios Amén. 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 presentarla ante el Altísimo Cristo se llamó y los ángeles que conduzca a la morada de los santos recibir su alma y presentarla ante el Altísimo dale Señor el descanso eterno a tu Hijo Iván del Carmen y brille para él y a la perpetua Amén vemos recibiendo su cuerpo el siglo pascual la luz de Cristo que recibió el día de su bautismo y también el agua bendita que recibió el día de su bautismo cuando fue sumergido entonces acompañó a sus padres y padrinos y familiares por eso les invito a todos por el cepillo vamos a empezar profundo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea el nombre venga a nosotros tu reino a hacer voluntades de la vida en el cielo danos hoy nuestro Padre cada día perdóname nuestras ofensas también nosotros perdóname nuestras ofensas no nos dejes caer de oración que vivimos de nada Amén y aquí es Padre Hijo y Espíritu Santo Amén bueno aquí no hay espinos y ahora camino al campo santo van en oración y termina cuando llegan al lugar donde descansan sus puestos ahí se termina esta procesión y y y y Gracias. 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 Gracias.